en forma divina, ya no en forma de conversión humana bueno dice, empieza a hablar prácticamente de todo lo que hace y luego al final de la parte de la expresión dice dice, pero esto no es todo mi voluntad en las cosas creadas va velada va velada para formar esta subida en ellos ese es el punto principal que la divina voluntad está en las cosas creadas se quedó en las cosas creadas para llegar a los otros por cuantos no la reciben y queda reprimida en sus duelos sin poder dar los bienes que posee ¿para qué se quedó? para ir traviéndolo y reparando al mismo tiempo el segundo modo, o sea, la segunda ayuda dice, ahora está el segundo modo más espléndido, más ostentoso de amor es tanto el amor que nos consume el deseo de querer que la criatura posea nuestra voluntad como vida que cada acto, pensamiento, palabra, motivo obra y paso que ella hace es una emanación divina que le hacemos nuestro ser divino corre en cada acto suyo para darle de lo nuestro lo circundamos, lo vivificamos para hacerlo renacer en nuestra voluntad podemos decir que nos ponemos nosotros mismos a su disposición para formar esta vida o sea, la segunda ayuda es Dios mismo que se pone a la cabeza de todos nuestros actos para darle la vida divina a cada uno de ellos así que ya tenemos dos ayudas toda la creación y el mismo Dios que se pone en todos nuestros actos ¿la misma? si son las tres ayeres dice pero ¿sabes por qué es tanto nuestro interés? porque queremos que nuestra voluntad forme la bella generación de la voluntad divina y la voluntad de la criatura y entonces tendremos tantas vidas nuestras que nos aman nos glorifican ¿cómo será bella la creación? todo será nuestro donde quiera encontraremos nuestro trono nuestra vida palpitante entonces ya tenemos dos ayudas vamos a la tercera dice el tercer modo las circunstancias de la vida esto es necesario que lo subrayemos subrayemos y lo remarquemos porque siempre estamos buscando como ayuda para nuestra situación de vida ayuda ayuda porque la estoy pasando mal porque me ha ido mal porque el mundo me trata mal mil cosas ¿qué estamos haciendo? quitando 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 para llegar las circunstancias de la vida las ocasiones el orden de mi providencia en torno a cada uno esto es interesantísimo el orden de mi providencia yo entiendo que nos suena terriblemente mal no lo aceptamos lo creemos sin justicia creemos que es injusto que a alguien le vaya bien y a mí me vaya mal creemos que no debería de ser en la bondad de Dios en la misericordia de Dios en todo lo que Dios es no creo que sea lógico porque a este le va bien y a mí me va mal porque a mí el mundo me trata mal y a este todo el mundo lo trae aquí porque mis situaciones de vida porque mi matrimonio, mis hijos todo está pésimo y porque al otro le va bien es la eterna la eterna inconformidad de nosotros y la eterna rechaza el reclamo que le hacemos a Dios esto, por eso digo que esto hay que tenerlo muy en mente todo el mundo se pregunta ¿cómo se vive la divina voluntad? así en donde estén, como estén y lo que les toque porque eso es lo que la providencia divina ha dispuesto a vivir ella, no nosotros ella, no nosotros pero ella lo tiene que vivir a través de nosotros no sé si esto era claro nosotros somos háganse de cuenta una empresa una empresa necesita para funcionar de muchos trabajos de muchos niveles necesita desde el afanador o sea, que hace la limpieza hasta el gerente o sea y todos son importantes el problema es que nosotros catalogamos los empleos y ese empleo lo ponemos en alto y bajo y así consideramos a las personas no, es una empresa y la empresa y la empresa no funciona sino hay quien la limpie igual que no funciona sino hay quien la dirija o sea todo es necesario todo es necesario y todos deberían de participar de lo mismo nada más que el humano hace distinciones y el humano pone sus propias reglas que van en contra de las reglas divinas por lo tanto o en una empresa todos deberían de estar felices de la vida porque todos están participando de lo mismo todos están ganando de lo mismo todos son iguales no hay la diferencia de ese el afanador y ese es el gerente el gerente llega de traje muy bonito en un Rolls Royce o en un BMW y el otro llega en bus y es que le alcanzó para pagar sino es que llega a pie y llega con trapos rotos pero en trapos rotos es a la moda entonces ese es el punto principal es una empresa la empresa de Dios y deberíamos de considerar que es vida divina lo que está haciendo que tanto el gerente como el obrero como el afanador tienen vida divina y gozan de los mismos bienes ese es el punto principal basta de quejarse de las situaciones del mundo eso no quiere decir no tratar de estar mejor porque luego se considera que es inconformista no hay que usarlo nuestro pero por favor las situaciones no dependen tanto de los talentos no va por ahí pero el mejor talento que tenemos es la vida divina por favor es vida divina imaginémonos una obra de teatro en esa obra de teatro se escoge a X personas para representarla e imaginemos que se escoge a un gran millonario no conozco aquí quienes pero pongo en México que se escoge a Carlos Zedlín y lo ponemos a hacer el trabajo de porno cero y él es buen actor entonces se esmera se esmera en llevar su papel a la perfección ¿qué necesita hacer? conocer a un porno cero bueno no conocer a un porno cero sino conocer la vida de a un porno cero se tiene que comer como porno cero y en vez de comer lo que come tiene que ir a un porno cero a ver qué encuentra ¿sí se entiende? pero eso no le quita su fortuna eso no le quita su felicidad sino al contrario está aumentando por el tipo de papel que está llevando a cabo y la obra termina siendo un éxito realmente para él habrá sido tremendo fue un éxito fue un éxito pero esto a nosotros nos cuesta un trabajo tremendo entender que cada uno de nosotros es vida divina que se está llevando a cabo en determinadas circunstancias para que al final Dios sea todo en todos Dios sea todo en todos y no va a haber ni el gerente ni el empanador todos amigos y no va a haber yo no conocía este por YouTube yo he escuchado todos sí pero de hecho de lo mismo está lo del jefe infiltrado no sé si han visto algunas veces los jefes infiltrados en sorpresa el jefe que no conoce todo y él aparece de bandero de cualquier cosa y ve el trato que se le da cuando usted habló que son para Dios todos iguales pero no sé si en México o en Chile la signo es el jefe hay gente que no mira si mira mañana entonces si nos puntamos aquí a mí y a la vuelta no nos saludamos es algo que la divina voluntad yo no he cuestionado en todo este minuto nuestra generación somos de una edad en la cual hemos creado de otra manera donde los chiquillos están siendo un poquitito más light súper enterados en muchas cosas y nos dicen me presentas a un Dios castigador a un Dios que cuando usted repetía y repetía ayer también con la intervención con Pedro es así aunque suene mal aunque se escuche mal Dios no tiene otro minuto respecto a eso es así como yo a estos loros rezo con ellos a estos ¿qué? a los loros rey a los loros rey a los loros rey ¿cómo? ¿cómo? ¿rezo con ellos? claro ¿soy el ejemplo que la divina voluntad? ¿tú qué? ¿tengo que dar ejemplo con los actos porque son los que son los que son los que o no quiere rezar por ellos siempre pero le digo ¿qué más herramienta la juventud está tan con esto del alivismo con esto de todo y yo le preguntaría ¿de dónde han salido esos jóvenes? de la creencia de nosotros de la creencia de nosotros o sea, aquí volvemos a entrar en terrenos así difíciles pero ese infiltrado por el que usted habló al principio ese se metió desde el principio está infiltrado que es el enemigo y el enemigo lo que está tratando de hacer es destruir el plan de Dios y ahora la pregunta es si el plan de Dios es vivir en cada uno de nosotros y cada uno de nosotros es un ser que ha salido de una familia la pregunta es ¿dónde voy a destruir más? en la familia en la familia todo empieza o sea, hace siglos esto no es de ahorita esto viene hace siglos pero el punto principal la familia está formada por lo que Dios puso en cada uno de nosotros y eso es algo que no hemos querido respetar ¿de acuerdo? ¿cuál es el rol de la familia que Dios creó? bueno, primero crecer multiplicados hombre y mujer ¿qué más? cuidar los retornos cuidar los retornos y el otro es proveedor ese es el plan de la familia que Dios creó ¿para qué la creó? para crecer para multiplicarse para henchir la tierra y para llenarla y dominarla ese es el plan de Dios pero eso es en la parte exterior en la parte interior era vivir con él o sea que él fuera el que estuviera actuando con todo pero eso nos negamos aceptarlo nos negamos aceptarlo por nuestra individualidad por nuestra soberbia porque la soberbia es el humo el humito que están haciendo nosotros que nos hace decir no no bueno si ya tengo esto entonces yo pregunto ese infiltrado está tratando de destruir y ya no está tratando ya lo logró ya destruyó en 1813 1834 el 84 el este ¿cómo se llama? tiene una visión tiene una visión muy curiosa donde está Dios y está el demonio y el demonio está como retando a Dios diciendo en 100 años te quito la familia humana y Dios le dice adelante hola en 1984 se vence eso más o menos el inicio del movimiento hippie ¿sí? más o menos por ahí va y de ahí en adelante viene toda una debacle una debacle de la familia ya atacando totalmente pero antes hubo una revolución industrial y la revolución industrial sacó a la mujer del hogar saca a la mujer del hogar y en ese momento el niño se queda sin educación se han hecho mil cosas se dicen mil cosas se hace cantidad de tonterías que estamos para suplir pero la mujer ya no está en la casa el hombre menos el hombre ya de papel de proveedor ya pasó y ahora lo supera con mucho ahora lo y hoy seская la mujer